¿Sabías que a tan solo 10 kilómetros de Venezuela hay un pequeño país que es más rico que Uruguay, Chile o cualquier país de América Latina? Este es uno de los países menos conocidos de América porque entre otras cosas es muy pequeño ya que es 35 veces más chiquito que Uruguay y tampoco es un país latino porque su población habla inglés. En este video te voy a contar un poco sobre uno de los países más ricos de América que es Trinidad y Tobago. Y quizás lo único que sepas de este país y que es una de las cosas más icónicas que tiene es que acá nació la rapera Nicki Minaj. Bueno, comenzando con su ubicación, este país está ubicado como les conté a tan solo 10 kilómetros de Venezuela. Y está compuesta por dos islas que son justamente de donde viene su nombre ya que la isla más grande se llama Trinidad y la más pequeña se llama Tobago. Y la razón por la cual no es un país latino y su población habla inglesa es porque como muchas islas del Caribe fue colonizada por el Reino Unido. Y quizás te estés preguntando ¿qué tienen estas islas para ser más ricas que Uruguay, Chile o Panamá? Bueno, la respuesta es que Trinidad y Tobago no solo comparten frontera marítima con Venezuela sino que también comparten el recurso natural del gas y el petróleo. Este país a pesar de ser tan pequeño tiene más reservas de petróleo que Francia, Alemania, Chile o Bolivia. Y es esta la razón por la cual hace unos años cuando los precios del petróleo estaban altos, Trinidad y Tobago ahora el tercer país más rico de América solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Por esta razón no es extraño que en este país el salario promedio ronde los 1.400 dólares mensuales. Y no solo eso, también tiene buenos niveles de salud y educación porque están garantizados por el Estado y todos pueden acceder a estos sistemas. Y también es un país muy rico culturalmente porque es un país multietnico. Parte de su población tiene orígenes en África y también otra parte de su población viene de Asia. Sí.